Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Yanuka Chirico y hoy tengo el privilegio y el honor de estar acá con dos ambiasos, ambiasos de lujo. Algo que quiero recalcar, que me gusta cómo están vestidos, si están sincronizados. Yo como dije recién tras que está remerita. Sí, estoy en sincrono, pero ustedes me ganan. Quiero decir que primeramente me gustó mucho la... ¿La puedo levantar? Obvio. Sí, me gustó muchísimo la portada. Sí, es hermosa. No me acuerdo el nombre de la flor. Margarita. 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 Cuéntame un poquito por qué Margarita y por qué no una rosa. Cuéntico se llama Te Quiero. Ajá. Y está como esa... Es el yeite que no sé de dónde vendrá de sacarme los pétalos a Margarita. Me quieren o me quieren. Ajá. Por ese lado llegó. De hecho queríamos eso. Queríamos algo simple, claro, directo, sin enrosques, colorido, alegre. Y me gusta porque ustedes están con una escalera son dos personas. Seguro que deben ser ustedes, ¿no? Creo que obviamente. Y están ahí mirando hacia arriba. ¿Por qué mirando hacia arriba? Creo que nos estamos subiendo a la Margarita, pero... Evaluando, ¿no? Evaluando si subieron a una Margarita de tamaño inmenso que supongo que representa el amor. No sé. También queremos un poco dejarlo abierto para la gente que flashe lo que quiera y que de hecho nos mande sus ideas. Ahora vamos a meternos un poquito con su álbum. Contame, o alguno de los dos, ¿cuáles fueron los desafíos más grandes que se enfrentaron a elegir las canciones? Porque me imagino que a veces era una tarea muy sencilla, ¿no? Y yo creo que, mira, el disco lo grabamos hace un año ya, en febrero o marzo del año pasado. Así que, en primer lugar, aguantar, o sea, y no sacarnos, esperar, esperar a este momento que es realmente el momento en que le podemos dedicar todo lo que le queremos dedicar a la salida del disco. Y después otro desafío, que igual estuvo bien, pero como que soñamos muy alto en todas las colaboraciones que tiene, que son cinco, todos artistas, bandas, amigas que admiramos mucho y que tienen mucho trabajo y están siempre gira o grabando o haciendo cosas. Y fue todo un desafío, pero logramos que todos graben. Entonces, creo que ese fue un desafío, pero que nos sentíamos con estilo. ¿Cómo encuentran el momento de inspiración? Es decir, ¿cómo se inspiran ustedes? Yo creo que tenemos mucho momento de inspiración. Algunos estamos pensando en hacer una canción y muchos simplemente inspirados y ya. Hay algo de inspiración buscada, que te tienen que encontrar con el instrumento o con el lápiz y el papel o con el selgo en la mano. Personalmente, yo cuando hago una canción me siento a hacer una canción, a pensarla y pruebo en el piano o en la guitarra, cosas que me gustan. No es que me baja una canción cuando estoy de la nada. Al igual. Como que lo siento más como una profesión. Pero sí hay destellos que no se pueden, que salen y que aparecen de la nada. Que para mí esos son los más valiosos, de hecho. Sí, son unos micro momentos, creo. Bueno, como una rendija que se abre y before. Si justo logras meterte por ahí, podés llegar a encontrar algo. A veces nada. Dentro de Te Quiero, ¿por qué Te Quiero, primeramente? Porque el nombre del disco... Claro, ¿por qué Te Quiero? Podría haber sido... Sí, podría haber sido totalmente. Te aprecio. Te aprecio. Hasta ahí. Te estimo. Yo siento que Te Quiero es una frase que abarca mucho. Que abarca diferentes tipos de vínculos, diferentes tipos de amores. Es una frase, personalmente, la siento liviana. No la digo tanto como Te Amo. Entonces, creo que son canciones que hablan del amor, pero de un amor liviano. Tranqui. De hecho, hay una canción que se llama Tranqui, mi amor. By the way. Seguramente es una pregunta que se la habrán hecho muchísimas veces, pero esta quiero que la respondan de corazón. En el sentido... La siento vivida. Dentro de 10 años, ¿sí? ¿Cómo se ven ustedes? Hace poco hicimos el ejercicio de anotar. Ah, muy bien. Pero hicimos la exclusión por el tabo, ¿no? Estuvieron pensando. No sé. No lo sabíamos. O sea, no es tan fácil. Mirá que somos bastante soñadores, pero es fuerte. O sea, es tipo, 2024, drag, 2025, drag, así. Es verdad. 10 años y... Yo volé, volé, volé. ¿Qué es lo que se hace en esa hora? Seguí al Madison, por ejemplo. Pasando por el Rex. Bueno, con eso no. Rex se puede decir, no sé, más... Pero si nos está preguntando... Bueno... Yo hablo desde el fruto de 10 años. Claro, claro. Está bien, está bien. Me gusta la corrección que te dice. Pero es verdad, sí, sí. Algo que se sostería mucho era grabar discos. O sea, cada 2 o 3 años aparecía grabar discos. O componer discos en uno. ¿Para ustedes fue una elección? Incursionarse en la música, ¿o fue algo que les chocó y dijeron, bueno, no me queda otra? No, fue una elección. Fue una elección y fue una difícil. En mi caso. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia donde no hay músicos. Donde el único músico que recuerdo es mi bisabuelo, que vino de Italia con un acordeón. ¿Se termina en 6, 10? Pacífico. No, no sé. Antes de que yo naciera. Se quedó en los vienes. Bueno, al parecer sí. Bueno, mi abuela también estudió violín, pero nunca se dedicó. Claro. Entonces, había como mucho miedo, ¿no? Y mucha incertidumbre. Ahora ya están seguros y posiblemente... Son fans. Son fans. Tengo el apoyo de mi familia. Y es importantísimo eso. Es importante. Sí, es muy importante porque, al igual que nuestros colegas y amigos, que para nosotros es muy importante que nos escuchen, la familia también es muy importante. Y de hecho, ahora en el Vortex van a estar. Y van a estar felices. Y posiblemente estén ahí con pañuelos, pancartas o trapos, ajedrameros. Adelante. Sí. Encanta. ¿Y en tu caso, tuviste el apoyo de tu familia? Sí. Por suerte, sí. Siento muy afortunada en ese sentido. Obviamente hubo quizás ciertas charlas, pero que son siempre cuando la mirás con un poco de perspectiva, como que entiendo que vienen de un lugar de amor y de cuidar, ¿viste? Y hipotético caso de que se pudieran poner en la piel de un artista musical favorito de ustedes por un día. Estoy vivo, estoy muerto. Yo lo tengo muy bien claro porque soy muy fan. Ok. Y sigue tocando y ojalá llegue a su edad con su espíritu, que es Paul McCartney. Siempre fui muy fan de los Vortex. Y lo veo ahí todavía con 80 años en un escenario disfrutando. Y digo, ahí yo quiero apuntar. Yo gustaría estar en su pie. Yo diría Stevie Wonder. Ok. Una experiencia ahí con... ¿No visual? Sí. Y me parece que bueno, seré más o menos cicales que ha pisado el planeta. Así que me encantaría estar ahí. Gracias, posta. La pasé muy bien. Díganos dónde nos vamos a encontrar dentro de poquito. Sacamos el licor nuevo que se llama Te Quiero. Y el 30 de marzo lo presentamos en Vortex. Nos despedimos. Gracias, amigos. Esto fue Altavoz. Y nos volvemos a encontrar muy prontito. Chau, chau. Chau, no te olvides de mí. Y ahora, te canto solo para mí. Y ahora, cerrar las heridas y me animo a decir. Te amo. Y quizás. Adiós. 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 Adiós.